¡A ella! Que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa dónde, cómo vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo A ella, que no espera de mí una joya en oro Solo la sobregasta que la adoro Y sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Tiene dulzura, igual de amor para dar Música A ella, que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor con embenezo No le pierde un papel y le profeso Amor que llena todo el universo Música A ella, tal clara cual la luz de la mañana Desea que el mundo sepa que me ama Si aún no le he llamado, ella me llama Es tierna, cariñosa, es una dama A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Tiene dulzura Y un mar de amor para dar Música 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 Música